El día de las fotos finalmente está aquí y todos hacen lo mejor posible. ¿Está Eli ahí? ¿Qué estás mirando, perdedor? ¿Celoso de mis tatuajes súper geniales? Realmente, tal vez pueda. ¡Wow! Ojalá tuviera una pizca de su confianza. Recorta una imagen que te guste. Puedes dejarle un pequeño espacio en blanco. Ahora rocíalo con tu perfume favorito. Luego trae un recipiente con agua y colócala suavemente dentro. Ahora solo espera unos dos minutos. Elige un lugar para tu tatuaje y rocíalo con el perfume. Ahora toma la imagen y colócala boca abajo sobre tu piel. A continuación, retira lentamente el papel. Parece totalmente real. ¿Soy el siguiente? ¡Esto es genial como sea! ¡Hey, hombre! ¡Mamá estará encantada con estos! ¡Es broma! Pero definitivamente me conseguirán una novia. Gran parte de ser popular es tener un montón de amigos. Tengo a mis amigos aquí mismo con estos auriculares. Y meancial... ¡Mamá! 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 Es lo mismo que escucha mi abuelo! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Mamá! los honores. Solo un pequeño corte. Oye, ¿qué crees que haces? Sé cómo callarlos. ¿Tienes espuma de poliestireno por ahí? Córtala en un cuadrado redondeado como este. Luego, píntala de blanco. Haz pequeños agujeros en la parte superior. Una vez que esté seca, métela en un estuche vacío como este. ¡Perfecto! ¿Recuerdas esos auriculares? ¡Introdúcelos en las ranuras! ¡Mira quién tiene AirPods ahora! ¿Crees que solo chicos geniales tienen dispositivos divertidos? Oye, ¿de dónde los sacó? Pon esas cosas en tus oídos y diviértete. Se está desquitando un poco. Deberíamos empezar a oír jazz. No nos dejemos llevar. Todo este trabajo duro me está dando sed. Esto debería ayudar. ¿Por qué no puedo abrir esta botella? ¿Cómo saciaré mi sed ahora? Hola, Jennifer. ¿Qué quieres? No puedo abrir esto. ¿Podrías intentarlo? ¡Qué asco! Aleja eso de mí. Perdón. Hola, Kate. ¿Puedo abrir eso por ti? ¿En serio? ¡Dios mío! ¡Gracias! Aquí tienes. Muchas gracias, Matt. ¡Muchas gracias, Matt! Esto es justo lo que necesitaba. No puedo creer que la haya ayudado así. Mírala, tragándose toda esa bebida. Espera un segundo. Eso me da una gran idea. Estuvo buena. Mejor tiro la botella. Ahora es mi oportunidad. Solo debo preparar mi teléfono. ¡Excelente! Esta es la toma perfecta. ¡Listo y listo! ¡Oh, sí! Esto será genial. Solo un pequeño cambio aquí y... ¡Oh, sí! Esto es bueno. ¡Listo! Es hora de enviar esta a todo el mundo. ¿Alguien lo recibió ya? ¡Oh, un mensaje! ¡Oh, pobre Kate! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Es Kate! ¡Está justo ahí! ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué todos se rían de mí? Mejor revisa tu teléfono, Kate. ¿Qué hay en mi teléfono? Un video. ¡Oye! ¡Esa soy yo! ¿Qué? ¡No saqué eso de la basura! ¡Lo tiré a la basura! ¡La grabación ha sido invertida! ¡Todo el mundo piensa que como basura! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Eso es muy gracioso! ¡Bien! ¡Hola, Matt! Esta es una nueva pulsera. Te queda muy bien. Puedo notar que has trabajado duro. Solo tomaré algo en las fotos de esto. ¿Qué está haciendo Kate allí? ¿Está tomando fotos de Matt? ¡Oh! Ella piensa que es tan astuta. Dame esto. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Oh, no! ¡Se los va a mostrar! Matt, mira lo que Kate estaba haciendo con su teléfono. Espera, ¿qué es esto? ¿Una selfie? ¡Oh, oh! ¡Salvada por una selfie accidental! Jennifer, no veo cuál es el problema. Además, devuélvele su teléfono a Kate. ¡Ah! ¡Bien! Aquí está tu teléfono, Kate. Jennifer es siempre tan mala conmigo. Pero ella tenía razón esta vez. Aún así será mi pequeño secreto. Parecía que estaba tomando fotos tuyas con su teléfono. Jen, basta. Iré a hablar con ella. Hola, Kate. Siento que Jen te haya quitado el teléfono. Ella pensó que estabas... ¡Oh! Estabas tomando fotos de mí. ¡Lo sé! ¡Sí lo hice! ¡Lo siento mucho! Escucha, no pasa nada. En serio. Déjame mostrarte algo. Esta es de la foto de fondo de pantalla de Michelle. ¡Esa! ¡Esa soy yo! ¡En tu teléfono! ¡Dios mío! ¡Está haciendo calor aquí! ¡Oh! Sonó la campana. La clase ha terminado. ¿Puedo acompañarte a tu próxima clase? ¡Sí! ¡Eso sería genial! ¿Qué acaba de pasar? ¡No es justo! ¡Odio este día! ¡Debo calentar estos músculos. Y uno. Y dos. Las sentadillas son difíciles. Continuaré en el suelo. ¡Esto es más mi estilo! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Ay! ¡Mi tronco está en llamas! ¡Tres! Creo que no puedo más. Pasemos a lo complicado. ¡Y blancha! ¡Blancha! ¡Quédate así! ¡Vamos! ¡Nueve segundos! ¡Parecieron noventa! Necesito un descanso. Apuesto a que bajé como cinco kilos. ¡Ah, ¿sí? ¡Hora de la verdad! ¿Cincuenta y cuatro? ¡No está mal! ¡Ya lo veremos! Oigan, ¿qué sucede? ¿Sesenta y ocho? ¿Gané más de diez kilos? ¡Dame más repeticiones, Zengma! ¡Shh! ¡Es tan injusto! Supongo que debería almorzar. ¿Hay algo bueno por aquí? Muy saludable. ¿Qué tal aquí? ¡No puede ser! ¿Acaso mis ojos me engañan? ¡Un regalo de los dioses de los dulces! ¡Cielos, cómo los extrañé! ¿Ah? ¿Y mis golosinas? Tiene que ser una broma. ¡Esta dieta apesta! ¡Mi cajón de dulces! ¡Casi lo olvido! Solo debo atravesar esto. ¡Ábrete, vamos! ¡Esto es ridículo! ¡Ah, ya sé! ¡Parece un entrenamiento! ¡Dame ese chocolate! ¡Vamos! ¡Tonto superplástico! ¡No más chica buena! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Logré abrir algo? ¡Por todos los cielos! ¡Pasaré hambre por siempre! ¡A menos que... ¡Estás por salvar el día! ¡Alto ahí, besitos! ¿No tienes fuerza de voluntad? ¡Créeme! ¡Esto es lo que quieres! ¡Los antojos de azúcar deben ser aplastados! ¡Oh, sí! ¡Muere, pasta de chocolate! ¡Muere! Creo que lo logré. Diviértete abriéndolo ahora. ¡Te hice un favor! Sí, diste en el clavo. ¡Auch! ¡Odio mi tonta dieta! ¡Na la 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 la! Gracias por ver el video.